Música Nosotros queremos estar del lado de la gente y como queremos estar del lado de la gente hemos sacado nuestra ley TIC una ley que nos ha permitido navegar por todo el sector que nos ha permitido implementar proyectos que ha permitido que el sector hoy invierta invierta de manera importante en cada una de las acciones tanto de conectividad como de transformación digital y esta subasta, viceministro, es importante decirlo fue atractiva para el sector de las TIC gracias a que hoy Colombia puede hacer subastas a 20 años marcó un hito y es atractivo para los inversionistas y por eso hoy podemos decir que vamos a llegar al 70% de los colombianos conectados pero sobre todo poder reducir esa brecha digital y generando equidad pero yo creo que antes de poder culminar esta jornada de rendición de cuenta mostrando todos los avances yo quiero, viceministro, que muy rápidamente le cuente a todos los colombianos para que todos se enteren cómo estamos modernizando el Estado gracias ministra, me gustaría aprovechar el tiempo para dos puntos principales lo primero relacionado a la ley TIC y es el manejo y los logros que hemos tenido en el manejo de uno de los activos más importantes del país que es el dominio.co nosotros este año logramos unas condiciones nuevas para este contrato donde multiplicamos en 11 veces los ingresos que va a tener el país gracias a que incrementó de un 7% a un 81% los ingresos que se generan por el manejo del dominio.co para el país recursos que van para todos nuestros programas para conectar a todas las regiones de Colombia para llegarle a la apuesta de talento a la apuesta a transformar el sector empresarial pero también a la modernización del Estado y ese es el segundo punto que les quiero contar nuestros servicios ciudadanos digitales los servicios ciudadanos digitales se habilitan gracias a lo que hemos hecho no solamente en el Plan Nacional de Desarrollo que tenemos un capítulo de transformación digital sino ya a lo que hemos trabajado en estos últimos dos años con servicios de interoperabilidad es decir, que se facilite el intercambio de información entre las entidades públicas el servicio de autenticación un trabajo que estamos haciendo de la mano de la Registraduría Nacional del Estado Civil y un punto muy importante que van a ver todos ustedes que están conectados y es la carpeta ciudadana digital todo esto en pro de facilitarles las interacciones a todos ustedes con las diferentes entidades del Estado a todos los que nos están viendo a los gobernadores, a los alcaldes que son mis coequiperos en este sector de las tecnologías y las comunicaciones les quiero decir que vamos por más y vamos a seguir ejecutando acciones que permitan cerrar la brecha digital y generar equidad en todas las regiones del país por eso le quiero dar un reconocimiento a la Secretaria General de este Ministerio a la doctora Adriana Mesa que no solamente tiene la camiseta 10 puesta sino que nos ha ayudado para que todos estos sueños que tiene el Vice Ministro de la Transformación Digital como el Vice Ministro de la Conectividad sea una realidad y espero que nos acompañen en nuestra próxima rendición de cuenta porque recuerden que el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones es equidad es emprendimiento y es legalidad ¡quedamos conectados!